Ya el dólar de Curimeo está listo encomendándose al todo con el ojo para enfrentar su camerata ¡Usted fue loco en el escenario! ¡Los muchachos de banda de Escuela de Rancho! ¡Toca y toca! ¡Qué bonito es lo bonito, señoras y señores! ¡Eso es lo que nos gusta escuchar! ¡Lo que nos gusta ver! ¡Buenas bandas en el escenario! ¡Puestros en la caja metálica! ¡Y buenos clientes en el anillo de hueco! ¡Aquí es que ahí está en el escenario! ¡Los muchachos de banda de Escuela de Rancho! ¡Para el flor de la cruz de acuerdos! ¡Juntos por este canto! ¡El dólar de Curimeo se encomienda al todo con el ojo! ¡Empieza a hacer su caminata! ¡Ahí se viene dólar de Curimeo y Choco! ¡Jefe infantil de la cuadrilla de clientes! ¡Y en el escenario espectacular mandan tocas y tocas, señoras y señores! ¡Los caminos de la cruz de acuerdos! ¡Y en el escenario espectacular mandan tocas y tocas, señoras y señores! ¡Los caminos de la cama, prendan los celulares! ¡Ahí parece que andamos en nuestro querido México, en las fiestas patronales de nuestro pueblo! ¡Y en el escenario espectacular mandan tocas y tocas, señoras y señores! ¡Los de todos los que podemos y los que no podemos ir aquí los quejamos! ¡No, nada más girándonos de Facebook! ¡Más 10 de dólar de Curimeo! ¡Escala la caja metálica! ¡Se empieza a hacer tarronada! ¡Diéndola a meter la mano del fredal! ¡El Toro del hombre, el Dorte del Ojo! ¡El Toro del Curimeo! ¡Ahí se baja! ¡Abra la puerta! ¡Agua está armando! ¡Ahí en el plato a los muertos en el fredal! ¡Esto es central de mi público! ¡Aquí salieron un rapido botón que desvienta a voltear! ¡Un jilete que se tiene un pegado! ¡Un pobo espectacular que le cambia de cuenta! ¡Y el dólar bien metida en la herramienta! ¡Ahí se agarra! ¡Esto es central de mi público! ¡Le mete la mano al final! ¡Era la segunda jugada! ¡Acordámoslo! ¡Esto es como agarró tu vieja 11 dólares! ¡Esto es! ¡Y desde el escenario! ¡Los muchachos de Gón después de Ruanjo! ¡Le tocan! ¡Den comienzan a todo poderoso! ¡Piense que ya se llevó la cansa llena! ¡Ayúdenme! ¡No lo pueden enredar! ¡No lo pueden enredar al mando! ¡Ablócalo de este lado! ¡No lo vayas con la pierna!